Es el momento de la gente, se dio cuenta del truco de dinero. Los bancos tienen el poder de vida y muerte sobre la economía. Colin Barclay Smith es un periodista australiano que comenzó a estudiar las propuestas de crédito social de Douglas durante los primeros años de la depresión. Estaba tan convencido del valor de esta doctrina que él fundó, en 1932, un diario para difundirla, La Nueva Era, que tenía a la vez a más de 30.000 suscriptores. En 1934, Barclay Smith acompañó Douglas en su gira por Australia y Nueva Zelanda. Barclay Smith murió el 19 de mayo de 1957 en Sidney, a la edad de 64 años. Un escritor brillante, Barclay Smith escribió varios folletos sobre diversos aspectos de crédito social. El último de ellos, Es hora de que ellos sabían, fue publicado unos meses antes de su muerte. Este folleto fue reeditado y actualizado varias veces bajo el título Tetrick Dinero. Abrir paréntesis. Este libro está disponible en nuestra oficina, en inglés o en polaco, por 9 dólares, gastos de envío incluidos. Aquí están los extractos de este folleto. Por Colin Barclay Smith es el momento de la gente de Australia conocían los hechos alarmantes. Pon a prueba tu conocimiento de estos hechos por parte de las siguientes preguntas. ¿Sabe usted que hay un banco presta dinero depositado en su poder? ¿Sabe usted que cuando un banco presta dinero lo crea de la nada? ¿Sabe usted que los préstamos bancarios no son más que la pluma y la tinta de las entradas en las columnas de crédito del libro mayor de un banco? No tienen otra existencia. ¿Sabe usted que prácticamente todo el dinero en la comunidad entra en la circulación como una deuda con los bancos? ¿Sabes que el dinero prestado por un banco gubernamental es tanto una deuda con la gente como si fuera prestado de un banco privado? ¿Sabe usted que los depósitos fijos son una pantalla plausibles para ocultar la creación de crédito? ¿Se te ha ocurrido pensar que los bancos disfrutan de esta instalación única de creación de crédito y poner a la nación progresivamente en servidumbre por deudas, ya que crear crédito financiero contra el crédito real creado por la gente? ¿Te das cuenta de que cada vez que un gobierno toma prestado dinero para una obra pública, la gente se cargará la responsabilidad a perpetuidad, pero nunca se le acreditan con el valor del activo? ¿Sabe usted que todos los reembolsos de un préstamo bancario cancela el monto del préstamo fuera de la existencia? ¿Sabes que los pájaros del tesoro son del gobierno IOU, papeletas de empeño nacionales para prometer los activos del país a los bancos por el préstamo de crédito financiero nuestra propia? ¿Sabe usted que los bancos compran los sitios bancarios, construir instalaciones y adquirir activos sin costo real de lo que sea para sí mismos, por el simple proceso de honrar a sus propios cheques? Puede descartar esas afirmaciones como increíble o absurdo, pero si usted sigue leyendo, cada uno será probado más allá de toda sombra de duda. La mayoría de nosotros hemos crecido con sólo las nociones bajas de dinero. Estamos bastante seguros de que es el derecho del gobierno a imprimir billetes y acuñar monedas. Por lo demás, nuestro conocimiento es claramente niebla. La mayoría de la gente, por ejemplo, la mano de obra bajo la impresión de que el único dinero en la comunidad son notas, plata y cobre. Pero esta es una muy, muy pequeña parte del dinero de la comunidad. De hecho, las notas, la plata y el cobre, moneda de curso leal, es utilizado por menos del 5% del total de las compras realizadas. Más del 95% de todos los negocios se realiza mediante cheques. Esta moneda cheque es realmente dinero creada por los bancos, el crédito bancario, pero funciona exactamente igual que dinero de curso leal. Autoridades del Estado de la reputación en todo el mundo de que los bancos pueden y crear crédito de hasta 9 o 10 veces sus recursos en efectivo bancario. Los bancos van a grandes esfuerzos para perpetuar la ficción de que no son más que los guardianes de los depósitos de sus clientes, que se prestan estos depósitos, y que su beneficio consiste en la diferencia en la tasa de interés que pagan a los depositantes, y el interés que reciben de los prestatarios. Tal idea es totalmente erróneo, y es la aceptación popular de esta gran falacia monetaria que da lugar a la mayor parte de las falsas nociones sobre el tema del dinero. Los hechos sobre el dinero son los siguientes. 1. Los bancos no prestan dinero depositado con ellos. 2. Cada préstamo bancario o de sobregiro es una creación totalmente nueva de dinero, crédito, y es una adición clara a la cantidad de dinero en la comunidad. 3. El dinero de los depositantes no se utiliza cuando un banco presta dinero. 4. Prácticamente todo el dinero en la comunidad comienza su vida como una deuda con intereses a los bancos. La técnica de un préstamo bancario Todo lo que hace un banco en los préstamos a nadie, por ejemplo, mil dólares, es abrir una cuenta a nombre del prestatario, si no lo ha conseguido ya una cuenta, y escribir límite. Dólar 1,000, en la parte superior de la balanza. El prestatario es libre de operar y girar en descubierto en esta cuenta hasta el límite indicado. 4. Cuando la cuenta se dibuja en el cheque, y a su vez el cheque se presente en otra cuenta en el mismo o en otro banco, un depósito se crea así, y la oferta de dinero aumenta. Así, los préstamos bancarios a crear depósitos, que evidentemente no son la fuente de dinero del préstamo, sino más bien al contrario, son el resultado de los préstamos. Ahora, para las autoridades ahora, para las autoridades incuestionables sobre este asunto de la creación de crédito por los bancos. Gobernador Eccles, una cabeza de una sola vez de la Junta de los Estados Unidos de la Reserva Federal, dijo. Los bancos pueden crear y destruir dinero. El crédito bancario es el dinero. Es el dinero que hacemos la mayor parte de nuestro negocio con, no con esa moneda que por lo general pensamos en el dinero. Dado en evidencia ante un comité del Congreso, señor R. G. Outray, previamente subsecretario adjunto para el Tesoro Británico, en su depresión comercio y el White House, dice. Cuando un banco presta, se crea dinero de la nada. En su libro, El Arte de la Banca Central, Outray también escribió. Cuando un banco presta, crea crédito. Contra el avance que entra entre sus activos, hay un depósito entrado en sus pasivos. Pero otros prestamistas, no tienen este poder místico de la creación de los medios de pago de la nada. Lo que prestan debe ser dinero que han adquirido a través de sus actividades económicas. Lord Keynes, el economista y de una sola vez miembro del Consejo del Banco de Inglaterra, dice. No puede haber ninguna duda de que todos los depósitos son creados por los bancos. El profesor Frederick Soddy, el eminente físico de la Universidad de Oxford, escribió. ¿Es posible en estos días de incredulidad en los milagros físicos realmente a las instituciones de la caricatura que pretenden prestar dinero, y no se prestan, pero crearla? ¿Y cuando les sea pagado, de crear el problema? ¿Y quién ha conseguido el milagro físicamente imposible de ese modo, no sólo de obtener algo a cambio de nada, sino también de conseguir el interés perenne de ella? Comilla sangre de la vida de la comunidad. El mundo de los negocios no pueden funcionar sin el crédito bancario, y cada persona en la comunidad es igualmente dependiente de ella. Detener, o incluso restringir los descubiertos durante una semana, y que habría una crisis en todo el país. Continuar la restricción por tres meses, y esta nación se sumió en una depresión, el desempleo y la quiebra de miles de personas. Esta crisis ocurrió a principios de los años 30, ya que millones de la generación de más edad, recuerdan con tristeza y amargura. Usted puede recordar que durante la Gran Depresión, no había escasez de bienes. Las tiendas y los almacenes estaban llenos. Pero el crédito había sido restringido por los bancos. La sangre de la vida no fluyó libremente, y la industria de morir, y el desempleo se tambaleaba. El crédito bancario es la sangre vital de la comunidad, y si el flujo de sangre es restringido, la vida del paciente está en peligro. ¿Cómo se inicia el dinero ahora? Echemos un vistazo a este negocio de crédito un poco más de cerca. ¿Cómo se produce? Hay una vieja etiqueta económica que el dinero se origina en la producción, y se cancela en el consumo. Dinero prácticamente todos los de la comunidad, tiene sus raíces en la producción. La mayoría del dinero ve la luz del día como un crédito de productor. En otras palabras, IT comienza su vida como una deuda con un banco, y desde el momento en que se libera como anotaciones en cuenta en el libro mayor de un banco, el crédito creado por el banco y prestado a una empresa o individuo, viaja a través del sistema de producción, como gran parte de ella está utilizando para el consumo, y finalmente se canceló cuando la deuda se paga al banco por el prestatario. Esa industria, tanto primaria como secundaria, no puede funcionar con sus propios recursos, que se ha comprobado por la necesidad universal que tiene de alojamiento crédito en cuenta corriente, es decir, préstamos bancarios. Una nación emprenda en otras palabras, este enorme total de activos es emprenda a los bancos, y en el caso de cualquier empresa individual o incumplimiento en sus obligaciones de préstamo, la persona o la empresa probablemente se puso en liquidación a atender los derechos de los bancos. Eso es justo lo suficiente, se podría decir. Pero espera. Los bancos se prestan dinero contra los bienes de la comunidad. Estos activos fueron creados por los esfuerzos totales de la comunidad. Fueron creados por los recursos de los individuos emprendedores, ejecutivos calificados y de gestión de aventura, en la producción de artículos o servicios para satisfacer una necesidad pública. Los bancos hicieron ninguna contribución alguna para el desarrollo de una granja, un neopio o una empresa de fabricación en sus primeros años de formación. El banco entra en escena cuando la mayor parte del trabajo pionero duro está hecho, y mediante la concesión de un préstamo, sin costo y un procedimiento sin esfuerzo, que simplemente monetiza el crédito leer creado por una industria de funcionamiento de un público consumidor. En otras palabras, los bancos simplemente crean, por el golpe de una pluma, usted, o cifras marcan en un libro de contabilidad del banco, el crédito financiero, que está respaldado por el crédito real creado por las operaciones conjuntas de productores y consumidores. Las personas que hacen todo el trabajo y correr todos los riesgos. El banco no hace nada, nada para crear los activos, y no corre riesgo alguno con el crédito que se presta. Crédito real puede definirse como la fe o la creencia, credo, creo, que una comunidad libre tiene el conocimiento, la energía y la capacidad de cooperar en la satisfacción de sus necesidades. Esta es su poder en la asociación, y el producto final es la suma total del crédito real de la comunidad. Vemos, pues, que el crédito real de una nación es creada por las personas a través de sus energías abundantes, y de muchos lados, lo que los libros de texto económicos, se refieren como el incremento de la asociación. Ahora, el crédito financiero de una nación debe ser un ratonablemente correcto reflejo de su verdadero mérito. Puesto que el dinero no es más que un sistema de fichas conveniente para permitir a la gente a comprar bienes y servicios, debe ser emitido a la misma velocidad que se producen los bienes y servicios, ni más ni menos. Cucos en el nido, pero aún más importante es este punto. Desde la comunidad crea todo el crédito real, la propiedad del crédito financiero que debe reflejar el verdadero crédito, los bienes y servicios, también pertenece al pueblo. Pero no es así. Pertenece a los bancos. O mejor dicho, ha sido apropiada por los bancos. Los bancos son muy cucos financieros en el nido de la comunidad. Los bancos expiden y cancelan dinero sin ninguna relación con la producción total de bienes y servicios. Cancelan crédito financiero arbitrariamente, no científica, a veces causando la deflación y la depresión. A medida que avanzamos, veremos que la propiedad del crédito real de la comunidad es el gran tema que debe ser resuelto si Australia, unidad con todas las naciones que trabajan bajo el mismo sistema monetario, es sobrevivir como una democracia libre o como un estado esclavista. Hoy en día, los bancos gozan de un monopolio del crédito público. Ellos crean y cancelan, destruir, el dinero como si el crédito real, fue creado por ellos. Mientras que no han movido un dedo meñique en su creación. Pero al usurpar la prerrogativa soberana de la nación para emitir todos sus requerimientos monetarios, no sólo el pequeño cambio, la moneda de curso leal, los bancos han establecido un poderoso monopolio del crédito por el que ejercen el poder más grande y sin responsabilidad alguna. Este monopolio del crédito de los bancos no es nueva. Ha estado sucediendo por más de 100 años, y durante ese tiempo, los bancos han consolidado su posición a uno de poder casi inexpugnable. El poder de la vida y la muerte se cobra interés sobre esta creación de crédito, y cuando el préstamo se paga, tanto la deuda y el dinero utilizado en el pago de la deuda se cancelará automáticamente. Su cancelación, por supuesto, no se aplica a cualquier efectivo o moneda leal utilizada en la devolución de los préstamos del banco, pero de curso leal por lo general no representa más que un pequeño porcentaje de las transacciones bancarias. Los bancos tienen el poder de llamar al descubierto parcial o totalmente, en cualquier momento que ellos decidan. El destino de las empresas y los individuos, y gobiernos, es completamente a su merced. Su poder es estupenda, tanto en la creación y la concesión de los préstamos, y en su retiro arbitrario, con o sin previo aviso. Los bancos dan, y los bancos lo quita. Ellos tienen el poder de vida y muerte sobre toda la economía. El hombre crea un Frankenstein. Fiscalidad, la sombra alargada de la deuda es la tributación. Como la deuda ceras grasas con cada préstamo, por lo que la tributación proyecta una sombra grande y un pesimismo profundo sobre las vidas y libertades de las personas. La deuda es lo que siembran los gobiernos. La fiscalidad es la amarga cosecha de las personas cosechan. Tributación reduce el nivel de vida de cada hombre, mujer y niño, y por lo tanto es un ataque frontal, respaldado por todas las sanciones del Estado, a la libertad personal del individuo. Como prácticamente todo el dinero emitido tiene su origen en la deuda financiera, se deduce que todas las formas de impuestos deben aumentar, inevitablemente, matemáticamente, y sin remordimientos. A medida que aumenta la fiscalidad, la seguridad tan individual disminuye. No es tan muy hace mucho tiempo que los impuestos era un infante pulín. Pero lo que es un cambio alarmante 20 o 30 años se ha forjado. El niño ha crecido a un hombre, y el hombre se ha convertido en un matón sin conciencia que obliga a su manera en cada casa, agarra lo que puedas con la impunidad, y acecha a ricos y pobres por igual. La remolcadora tributación es el terror del barrio, la celebración de toda la comunidad para pedir rescate. Y la ironía de la situación es que no sirve de nada llamar a la policía, para la policía, y todas las sanciones del Estado, son sus encubridores. ¿Qué pasa si el agua se publicó como una deuda? ¿No se te ocurrió tan absurdo que las instituciones privadas, como privado, como una carnicería o una tienda de la cadena, deberían tener el derecho exclusivo de crear y emitir dinero como una deuda, con lo que la esclavitud impuesto inevitable? Imagínense si la Junta de Aguas emitió toda el agua para el requisito humano como una deuda con intereses, y que, con el fin de cumplir con nuestras obligaciones de interés en el agua que usamos, nos tuvimos que ir de nuevo a la Junta de Aguas de pedir, más agua que pagar el consejo para el agua que ya habíamos utilizado. ¡Qué situación tan fantástica! Y sin embargo, eso es precisamente lo que los bancos, hacen con el dinero. Ellos monopolizan su creación, emitir sólo como una deuda, y nos obligan a volver a la misma fuente de contaminación, la única fuente, para pedir prestado el dinero para pagar intereses de la deuda, ya se ha incurrido. Los males sociales del sistema es la más trágica ironía de nuestra civilización, hoy que aunque el hombre ha resuelto el antiguo problema de la extrema pobreza y la escasez, a pesar de su genio inventivo ha dado al mundo una era de abundancia, nos hemos convertido en forma individual cada vez más enredado en la pesada cadenas de la deuda. El progreso ha sido comprado por la servidumbre de impuestos, y bastante innecesariamente. En lugar de ser más libre, el hombre se enfetere. En lugar de disfrutar de una mejor salud con menos horas de trabajo, dispositivos de ahorro de mano de obra y los servicios sociales, muchas enfermedades, y especialmente las enfermedades del sistema nervioso, están más extendidos que nunca antes. Automatización paralizará a los contribuyentes, nos hemos detenido con cierta extensión en materia de fiscalidad confiscatoria, y los males sociales que desoba. Pero lo peor está por venir. No está en el horizonte una nube oscura, lenta pero seguramente asumiendo proporciones amenazadoras. Nos referimos a la automatización. No nos malinterprete. La automatización es inevitable. Se acelerará el ritmo de cambio en el levantamiento de la carga de los tipos de trabajo monótonos de las espaldas de los hombres a las espaldas de las máquinas electrónicas, sin hombres. Automatización pondrá la piedra para hacer frente en este tiempo de abundancia mediante el aumento de la abundancia, y hacerlo con menos esfuerzo y menos humano. Pero no nos hagamos ilusiones. Cuando las invenciones que ahorran trabajo en el pasado han supuesto una reducción constante de las horas de trabajo, la automatización se traducirá en una reducción constante de los hombres de trabajo, y las mujeres. En ese momento, en los próximos 5 o 10 años, la carga fiscal habrá crecido mucho más pesado, y el número de contribuyentes que llevar la carga onerosa habrá crecido menos. Si ahora los contribuyentes están en el punto asombroso, automatización traerá la disminución del número de contribuyentes al punto de colapso total. Si las personas desplazadas por la automatización son para vivir, y vivir como este tiempo de abundancia les da derecho a vivir, ya sea propia o no, a continuación, se hace aún más necesario que el gobierno de hacer valer y ejercer su prerrogativa soberana para crear sus requerimientos monetarios, en lugar de pedir los prestados. Debe convertirse en el amo de su propia casa, si todos los problemas formigables que ahora están tomando forma grotesca y terrible de ser resueltos en la cordura y el sentido común. La historia de creación de dinero y la deuda es el mismo en todas partes. Las naciones están ahora sumidos en crisis a través de un mar de deudas y la usura. Colin Barclay Smith